Aunque la mayoría de los beneficiados con el programa de pavimentación han cumplido con su participación, hay quienes no se han acercado a tesorería, por lo que el municipio planea hacer cambios en estrategia de cobranza. Imitándolos a que se acerquen al ayuntamiento para hacer renovación de convenio. Si tienen atrasos, también estamos revisando lo que son los recargos y llegar a un acuerdo. Eso es un buen convenio, un buen acuerdo y en pláticas lo hemos logrado con algunas personas. A otras les entregamos su estado de cuenta cada mes y no hemos logrado que se acerquen, pero ya vamos a empezar a trabajar en otra cuestión y ya vamos a tener que hacer notificaciones. A través de esta área, el ayuntamiento invita a que se acerquen e informen sobre los convenios de pago que pueden surgir, logrando así se continúe con los programas que mejoran la calidad de vida de los habitantes de Nogales. Vamos a seguir en el diálogo, que es una de las peticiones de nuestro alcalde, José Ángel Hernández, que sea lo más cordial, pero siempre y cuando la gente esté consciente de lo que debe con el ayuntamiento. No es tanto el que se niegue y que haya resistencia, yo creo que a veces a la gente le falta información. Yo creo que esto es la mejor manera de hacerles saber que tenemos disposición, que estamos para atenderlos y que no queremos actuar agresivamente, o el ayuntamiento nunca ha sido su manera de cobrar, sino al contrario, con acuerdos. Los convenios de pago se pueden realizar sin importar la situación económica de las personas, ya que existen estudios socioeconómicos que harán más sencilla la aportación sin tener problemas posteriores. Con la situación económica y con las fechas, pues yo creo que sí nos afecta un poco, y que también tenemos que pagar prediales y tenemos que pagar aquí la cuesta de enero. Sí tenemos algo de rezago, yo creo que aquí se nos ha bajado algún 50% de lo que era la recaudación, pero seguimos avanzando, hay gente muy interesada. Los convenios no le pedimos a la gente que pague más de lo que puede al mes, porque no los vamos a dejar sin comer, ni los vamos a dejar que dejen de vestir por pagar la pavimentación, pero siempre y cuando, también con un estudio socioeconómico y viendo la situación de cada persona. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.